En el caso de Madrazo, cuando las cajas, el tope de campaña, en aquel entonces eran creo que 3 millones de pesos y él utilizó 70 millones de dólares, o sea, todo. 241 millones de pesos. 241 millones de pesos. De 3 millones a 241 millones. Mucho dinero de Cabal Peniche y de varios empresarios y dinero del mismo gobierno. Se documentó todo. No era delito. Ahora ya se reformó la Constitución, ya se reformaron las leyes. Ahora todo eso es delito. El fraude es delito y es delito grave. No hay derecho a fianza. Es como la corrupción, es como el robo de combustible. Ya son delitos graves. Entonces, sea quien sea, un ciudadano, un delincuente electoral de los llamados mapaches electorales, un presidente municipal, un gobernador, un secretario, el propio presidente. En la historia de México, en la Constitución de 1857, se establecía de que el presidente de México podía ser juzgado por violaciones electorales. Y en la Constitución vigente de 1917, se suprimió. Porque desde los años posteriores a la Revolución Armada, se apostó por un sistema político presidencialista. Y por eso los fueros al presidente y la protección al presidente. Eso ya no hay, ya no existe ahora. A mí me pueden juzgar por cualquier delito como a cualquier ciudadano. Y el fraude electoral, repito, es un delito grave. Entonces, vamos a buscar entre todos que las elecciones sean limpias y libres. Y todos ayudar. Todos. Ayer, estaba yo informándome, en Ecatepec, detuvieron tres camiones grandes, trailers, con láminas de zinc, con despensas, como si no viviéramos en tiempos distintos. Pero sí intervino la autoridad competente y sí hubieron detenidos. Entonces, esa es una investigación abierta. Y eso lo vamos a estar aquí denunciando. Correcto. Una última cosa. Yo...